Fuego, sinto amor, sé que van a ser conmigo, sinto amor, no siento el día mi destino, sinto amor, jamás no caiga suplir de mí. Fuego, sinto amor, sé que van a ser conmigo, sinto amor, sé que van a ser conmigo, sinto amor, sé que van a ser conmigo. Fuego, sinto amor, sé que van a ser conmigo, sinto amor, sé que van a ser conmigo, sinto amor, sé que van a ser conmigo.